Bueno, este es del Inazuma Kids, ¿puede ser? ¿Se viene Torche? Malas estades de Fedora ¿Tornado de Fuego? ¿Torch? Cañón de Meteoritos ¡CAÑÓN DE METEORITOS! Esto es mágico Esto literalmente es mágico Esto no tiene ningún tipo de sentido ¿Qué cojones es este? Esto ¿Qué cojones es este jugador? ¿Qué cojones es este jugador? Devuélvele los puntos a Atleti Devuélveselos porque no Creo que Creo que se nos está yendo un poco la cabeza Con... es un robot Con flecha huracán Con flecha huracán Es que me parto la huella Ah, bueno, robarle el balón Vale Si se robarle el balón Como quieras Tengo gravitación, así que... Bueno, espérate Que me hace el día de Montepío Lo guapo sería regatea A ver quién es el gracioso que se regatea a Samner Que encima tiene no sé cuántos PT, ¿sabes? Estamos locos, tío Recuperamos aquí puntos de amistad Me sirve Y se une como si nada Lo vamos a gozar Lo vamos a gozar vivos a Samner Estamos locos, tío O sea, encima se tiene una nivel 18 Pero estamos locos, tío Delantero estrella de la Royal De la Royal Y encima es de montaña, tú No, no, no Yo me fío Robot S Podemos tener Dos robots en el equipo Este robot Ahora mismo Puede tener La Tierra No, chicos Que encima está Encima es el portero, tío Encima es el que está guapo No, salió rana Salió rana, chicos Fedora con remate en V Es jugoso Pero pocos PT Nada, pues nos quedamos con el tío ese de Nada, chicos Encima es el que está guapo Porque es el robot distinto, tío Qué pena, tío Eh, nos quedamos con el No sé ni cómo coño se llamaba El de la ventisca de fuego Me parece un abuso, eh Me parece Me parece incluso un abuso No, tío Es que al final Demetri y los robots Ya tenemos altas expectativas Y nos comemos una mierda La verdad Esperamos que van a ser aquí la hostia Y no, sinceramente No, porque son conocidos ¿Dónde está mi amigo? ¿Ha muerto? Dámelo, dámelo Eh, a todo esto Vale, es este ¿Dónde coño está Balin? Supongo que será de De mapa de contactos Los cabrones nos van a hacer ir al mapa de contactos Voy a hacer dos Se nos ha ido totalmente Este tío es un abuso Literalmente este tío es un abuso, eh Entre ese y el Carson Tienes a saber cuántos delanteros Pero están guapos Es lo que cuenta ¿Cuántos? No hay suficientes delanteros Aquí vamos a fichar A todos los que podamos Nunca va a haber suficientes delanteros Nunca, eh Nunca Coño, además está guapo ver variedad Veréis que no Bueno Tienes muchos delanteros Lo estáis diciendo Como si no tuviese A Samner con flecha huracán A Harley de montaña con gravitación Y Al otro con escuelo corporal Vamos a ver Vamos a ver O sea Lo estáis diciendo Como si no existiesen eso O sea Sinceramente Formación 119 Al 112 van a tener que llamar Cuando jueguen Pero mira estas estadísticas Se nos ha ido la puta olla Delantera de Osaka Ah Que esta se supone que es Esta se supone que es Sue, ¿no? Ah, no, no No se supone que es Sue Nada, es una jugadora random de esa Que en teoría Y nazan con cometa No vale verga, pero Dentro supongo Pero bueno Ah, coño Que puedo entrar Joder, soy imbécil Cuidado, chicos Terreno hostil Esta parece Aurelia, tú Ah, no, no Esta no está randomizada No, no, no Aparece Aurelia Está dentro ¿Está dentro seguro? No lo veo, eh Defensa plus Eh, esa ha tocado legal, eh Ese no está randomizado Ah, se ha ido a Nara No mames Pone que se ha ido a Nara, eh Señora Ah, coño Vale, 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 vale Vale, vale, vale Es este, es este, es este Sí, 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 sí Vale, vamos a montarnos el equipo Ok, 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 ok Ok Me sirve Me tisca de fuego Claro, pero necesitamos a alguien que tenga Elemento aire Ahora no me jodas que no tenemos jugadores de aire Me parto del pito ahora mismo ¿No tenemos jugadores de aire? Tenemos, pero Ah No, pero claro Es que este no cuenta ¿Qué cojones? Sí, pues Tenemos a Yuz Porque este se supone que es Yuz Pero No sé Vamos a emplear al robot F No hagáis más apuestas, eh No hagáis más apuestas Que si no, la gente se forra aquí Solo tenemos al puto Yuz O sea Vamos Necesitamos más gente, eh El Yuz no me sirve solo Como no me aprenda Tiro galáctico No me sirve, Yuz Ruptura relámpago No está al nivel de este equipo Ojito, Otaku, eh Ojito No podrás usar la ruptura sin Axel Claro, ahora mismo es un tronco cojonudo Pero Si tengo que usar la ventisca de fuego Claro, para las pachangas No puedo spamear la ventisca de fuego Porque necesito al otro Ah Sé bien, amigos Va a estar Markebans en el Otaku Me parto el pito con este Markebans Nelly puede estar, eh Ojo porque Nelly sería canon Nelly literalmente es canon Clear Como esté clear Vamos Se me caen los huevos al suelo Tengo miedo Mole versión Epsilon Y jugador del Eh, caos Bueno, caos Del prominence Bueno Normalito Hostia, chiquen Chiquen con el triple gaso De 40 pts Al hoyo Torch con cañón de meteoritos Era de aire Pues a lo mejor hay que plantearse Ficharlo, eh Bueno, a ver Es que otro de tiro Rueda infernal Al hoyo Bueno El del El del Kiribut, bro Pollo loco Eh, tornado de fuego Y tornado doble Dos tornados también Menuda Menuda buena esa, ¿no? Deslizamiento Encima este tío Tiene la técnica del Otaku Nah, esto me parece Este juego No puede ser más canon Y hasta las estadísticas Pero este tío Llamarado autómica Y tornado de fuego Y 125 pts Pero, ¿qué cojones? Pero, pero Este tío Y mira las estadísticas ¿Qué es eso? Control 40 Nivel 20 Yo me parto la polla Es de bosque, sí Pero Me viene sudando Muralla infinita Muralla infinita Despeje explosivo Bueno Muralla infinita Cuidado Este si hubiese sido portero Teníamos un problema, ¿eh? Bueno, ahí vamos a ganar igual, pero Empuje trillizo Cuidado que puede tirar desde lejos Bueno, aquí No sé si la máquina juega desde lejos Pero Parada múltiple Portero Hora celestial Ah, pero las estadísticas son una mierda Uh, pues va el que Uh, hora celestial estaba bien, tío Pero las estadísticas son una mierda ¿Qué mierda? Baile de mariposas No sé ni quién coño es esa Bueno, otra portera aquí Con defensa triple Y de montaña Esto me parece Sublime Bueno Mano mágica Y flecha huracán Y de aire Eh, llevo hora y 20 Hora y 20 De... ¿Por qué? ¿No tiene nadie un tiro aquí? ¿O...? ¿Tú y a mí a doble? No mames ¿Y de bosque? Nada de los peces Y ves Al final El que te estás esperando Que tenga algo guapo Al hoyo Bueno, 37 de rapidez ¿Qué cojones? También te digo 37 de rapidez Nah, este equipo Pasamos Este equipo Pasamos La verdad Este equipo Bastante triste Ah, claro Que no tienen defensa estos Es verdad Ah, pero ha llegado el puerto A este me lo tomo más de chill Porque no hay una apuesta Este no Vamos a usar Una técnica Para nada rota Si el de la llamada atómica Lo he visto guapo Pero habrá mejores No necesitamos más tiros Al final Que se nos vaya el tío Con disparo sagrado No va a doler tanto, eh Al final No va a doler tanto Que se nos pire Se viene, amigos Ventisca de fuego Es de aire Pero es de fuego La ventisca Me parto todo Todo Me lo está acusando Una mierda Qué sorpresa En verdad, eh Literalmente Pero me mola, tío Porque cada equipo Es un mundo Es un otro mundo Vamos a usar De ventisca de fuego, ¿no? Está muy guapo El tío este me mola mucho Sinceramente El diseño me mola muy guapo Hay que decir Que Está guapo La verdad Está guapo Y te tira tres O sea Ya puede venir aquí El papa Bueno, espérate Aquí la señora esta, ¿sabes? Qué cojones Bueno, seis de valor, tú Hola Mira Al hoyo Saludos D-Cooks ¿Para qué son las otras dos patatas De flecha huracán? Porque flecha huracán Se supone que es como muy bestia O sea Es una técnica Bestia Oye Que no tienen defensa No tienen defensa No tienen defensa Es que este equipo Es un me medio Pues Qué guapa la ventisca de fuego La madre que me parió A mí vamos a hacer predicción En todos los partidos Amigos Vamos a hacer predicción En todos los partidos Bueno, espérate Cuidado Primera vez que usan técnica Que le sirve de mucho Saludos El tiro este me mola Tiene rollo Tiene rollo La verdad Y jugaremos contra las Salis ahora A ver qué nos llevan las Salis Y puede tirar otra Es que puede tirar otra Aquí puede aparecer Espérate Como te regates a este tío A ver si un día te ponen un portero bueno en frente También te digo Aquí al ser random Pues A chuclarla ¿Te da tiempo a tirar robot? Bueno, si no tienen defensa Si con que haga pase de un lado para otro Mira Juego complicado la verdad El juego Es muy complicado Perder vidas Sinceramente No sé Es que como no me ponga No se es un tiro En todo el partido Que aún así puedo tirar con O sea sin técnica Gastando al portero Pero vamos Muchas condiciones tienen que pasar Para que yo pierda una vida También te digo Lo sigue intentando Por lo menos Oye Se defiende Los otros eran peores Este se intenta defender por lo menos Pero no me la creí La verdad Honestamente no me la creí Toma chicharro Bastante simple 3-0 ¿Cuándo empezarás a poner cartas? En el siguiente, ¿vale? En el siguiente stream Siguiente sábado A las 6 y media Empezamos stream Y habrá cartas Y para los puntos Pondré puntos del canal también Para que los que no Tengáis cartas Porque las cartas serán para suscriptores y tal Obviamente los suscriptores Pues podrán conseguir más cartas Royal Academy, ¿eh? ¡Ojo! A la Royal A Mix A la Royal Vamos de... ¡Oh! 697 de amistad ¡Tú! ¡Qué rentada! Prueba ojear especial Ahora probamos Es que este tío me parece exagerado 120 puntos de pasión A ver, no me extraña la verdad Algún punto de Naradier TV Tampoco es que Naradier TV Sea muy grande, ¿no? ¿Cuándo volverás a subir vídeos con Usuemon? Usuemon se retiró hace ya mucho tiempo, tío ¿Te acuerdas de eso? Hostia, pues sí que llevas tiempo A ver... Ah, bueno, si está aquí Al lado de Maniartic Me sirve, la verdad Hostia, pachanga Uf, pues no tengo Ah, vale Lo mismo es que tengo la costumbre de regenerar PT Habría sido colada, ¿eh? Vamos a usar técnica Aquí, amigos No estamos para... Escacimar en gastos Sí, salto del cisne Cisneame esta Sí, sí, está bastante bien, Vigos Está bastante, bastante bien Vamos a ver si hay gente que ha aprendido técnica o algo Lo bueno es que solo necesitas ganar una pachanga A no ser que sea la pachanga de Hanus Que a Hanus no nos interesa para nada Teniendo que dar este equipo Esto me parece un abuso Además, Rayo de Ganymedes ¿Cuánto coño gastaba? Sí, sí, tanto de estadísticas como de físico Es que acojona O sea, literalmente Es que me parece un abuso, ¿eh? Es que ¿cuánto gasta Rayo? Es que gasta 24, tío Que te puede tirar 5 ¿4? Te tira 5, ¿eh? Y luego, por si acaso Ventisca Eterna Este está muy bien Para Early Game Para Early Game Esta Mierda Menos mal que nos estamos quitando los randoms, ¿eh? El Barajas Barajeame esta Vámonos Casi me da un infarto Casi me da un infarto Beluga de Madre mía Beluga de contraseña Uf, pero Es que es una puta mierda Nah, es que es una mierda Lo ficharía Pero es que no tiene ni defensa Ni nada Es malo, tío Está bien tirada Está bien tirada Esta estaba muy bien tirada Pero salió Por lo menos hemos visto Que es conocido Me ha gustado Todo un crack Efectivamente El Barajas de Aida Es en realidad Beluga Todo un crack Vaya contraseñas también Un poco de puta mierda, ¿no? En plan, los nombres ¿Quién se los ha puesto? ¿Mi abuela? ¿O quién se los ha puesto? He terminado Mi misión En este Random Lock De Inazuma Eleven He terminado Mi misión En este Random Lock De Inazuma Eleven GG, amigos GG Pues vamos Lo ficho Aunque venga aquí el papa Madre de Dios Bajo la farola Cascándose una paja Todo un crack Y sale Barclay Estamos literalmente Desnudos ahora mismo Literalmente Estamos desnudos Ahora mismo Estamos Portero de aire Con muro dimensional Es que no tiene sentido Tío Bueno, tiene más tiro Que defensa A ver, es Barclay O sea No me jodas Es Barclay, ¿sabes? Madre que me parió Estamos mal de la cabeza Y se te une Sin pachanga Ha dicho ¿Eres tú el campeón Del nacional De Inazuma Eleven 2? Permíteme Que me presente Hostia No, no, no Hostia Vamos, aunque sea Por colección Vamos ¿Qué opinas, Puncho? ¿Tienen que echar a Zidane O no? Es que Zidane Ya hizo lo que tenía que hacer El Carson Le vamos a meter 20 goles No importa Ya se puede saber Quien es Nakata No creo Uh O si que se puede saber Quien es Nakata Puede ser, eh A Nakata había que ir Empezándole A tocar los testículos Sobre estas alturas Del De esto, ¿no? Habría que ir Mirándolo, a ver El equipo me parece Exagerado Mira el equipo Mira el equipo Y el Samner Completo de huracán Mira el equipo Cómo va O sea Desnudo El equipo está literalmente desnudo ¡Ojo! Uh, el hombre de negro, tú El hombre De negro Ojo Tiene banquillo, eh Nada, esta Está al hoyo Ah, pero este Me habría gustado Ficharla a este, tío Aunque fuese por el meme Si se la ventisca de fuego Con Barclay Es verdad ¡Oi va! Nada, pero claro Tendría que ir Ponerlo en el campo Y no tiene En el puto hombre de negro este Puños voladores Super puño este Lo fichamos Por, yo que sé Hostia Fénix oscuro Pero siete de tiro Buena perra Nada, es que de aquí Yo creo que encima Pillamos lo interesante Pillamos a esta tía Misterius Guy se llama El señor misterioso Se parece a Sue ¿Quién se parece a Sue? ¿Esta? Hostia, pues sí, eh ¿Esta quién es? Submarinista Submarinia me está Ataque sombrío Nada, esto A ver, también te digo Son nivel 5 Tampoco esperas que tengan aquí Bueno Bueno A ver A ver, a ver A ver, a ver Spring triple Y de montaña Yo no lo voy a fichar Personalmente no lo voy a fichar Porque No creo que use mucho regate Pero me lo apunto Me lo apunto en la Me lo apunto en la libreta ese Me lo apunto en la libreta Va Está bien, está bien Está bien Didak Rebot La verdad A ver, ¿el pase? Sí Ten cojones a quitarse la carson Ten cojones a hacer rondo la carson A ver si tienes huevos El carson es que Acojona demasiado, tío Tiro dinamita tiene encima, ¿sabes? Mira, mira, mira Cuéntate Cuéntate Ya, también te digo Spring triple a nivel 3 Cuidado 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 Luego los pts tendrá más, claro Así que Ahí está Va Va un poco desnudo, ¿eh? Carson Este partido no nos va a dar una mierda de experiencia Porque está en bajo nivel, pero Mi jugador favorito Misterius Guy El putísimo Misterius Guy Venga, crack Tampoco nos hagas perder aquí el tiempo en el partido Porque Van a ser todo un monólogo de Carson ¡Uno, bueno, bueno! ¡Ay! Casi llega Ah, episodio 9 Contra el Zeus Ah, valimos ahí Valimos, verga Venga, crack ¡No! No me hagas falta Claro, son delanteros de control ¿Qué te voy a contar? Son delanteros de control No lo entenderías, la verdad El equipo está Con Barclay ¡Con Barclay! ¡Quiero llorar! ¡Quiero llorar! La Barclay se queda bien En esa posición Me vale, ¿eh? Quiero llorar, tío Carson es Jiren Pero literal Ah, tío Carson y Barclay Estamos locos, tío Yo es que no me hago a los jugadores O sea, vosotros pensáis que A mí me gusta gente como Es que soy muy distinto a Tezcat en ese aspecto ¿Pensáis que a mí me gusta gente como Willy, Sam? No No A mí me gusta gente como Willy o Sam O sea, vamos a ver A mí me gusta gente como Carson Como Alan Samner Que tiene nombre y apellidos Alan Samner O como Bruce Barclay O sea, vamos a ver Hay niveles, ¿eh? Cuidado Cuidado Cuidado, vale Al César lo que es el César A mí me gustan los jugadores A mí me gustan los jugadores Que son jugadores ¿Sabes? Jugadores Potentes Fuera de juego Fuera de juego Era buena la jugada, ¿eh? Es que el Carson va desnudo por el campo, tío Carson es que va muy desnudo por el campo, tío ¿Hacemos la mentisca? Si hablas con un tío en Nara Y Hokkaido puedes desbloquear a Nakati Versus Sprite Oh, pues lo hacemos Lo hacemos Me gusta el defensa que parece un mago Y no tiene ni técnicas Ah, Brownie Brownie está muy bien, tío Brownie a mí me gusta mucho Sí, sí, es que con el Kame Kame Han Le pega mucho, ¿eh? Carson, monte los pantalones Mentisca Eterna me parece brutal Saludos, Oihan Oye, veo muchos Twitch Primes Por ahí traviesillos Los tendréis con otras personas, supongo Pero Si alguien tiene Twitch Primes sin utilizar Una sub es gratuita y se agradece un montón Apoya mucho, vamos Bueno, espérate que tiran Es que tampoco pueden regatearnos, quiero decir Mira esto En plan, cuidado, ¿sabes? Es que tampoco pueden regatearnos Un poco F, ¿no? Mira también quién es Peabody Uy, el pase competitivo delantero de control Es que es delantero de control Es delantero de control Aparina un punchito ¿Cómo estás jugando a Inazuma en PC? ¿Necesitas emulador? Sí, estoy con Desmume Pues miramos a Peabody ¿Dónde está Peabody? Partido GG El 5-0 siempre está cerca, tío Pero Nos ha dicho algo Supongo que es para lo de Inazuma Aquí De la lanzada Vale, vamos a buscar El abuelo a lo mejor O el puto niño este Se viene Sí, pero Dice que está en Nara Pero Luego Ramón en PC ¿El niño? Como Nakata sea clear Me voy a clavar 20 bajas Sitio del Este Claro, esto será la estación Te lo juro Como sea alguien épico Nakata Nada, yo he dicho las subs Las subs y es clear Damos la vuelta, damos la vuelta ¿No lo veis? ¿No lo veis? ¿No lo veis? Por favor, que sea alguien épico Por favor No ¿Dónde te sentaste? ¿Qué es esto? No ¿Qué es esto? ¿Quién coño es este? ¿Qué es esto? Me temo que yo no sé Quien sois vosotros No, no, no Si, te puedes ir a tomar por culo No Al hoyo Chicos ¿Qué es esto?